Elena Cruz, Ciro, siempre juntos, hasta en los éxitos, en un teatro, o en la vida real, ¿no? Sí, también, también. Cumplimos el 10 de este mes. Sí, bueno. El 10, 28 años, sí. De pronto uno cae en lugares comunes, pero ¿hay una fórmula? Una fórmula, sí hay una fórmula. Buen humor. Buen humor permanente. Y te voy a decir una cosa, y eso que no nos escribe Mozart. Vas a ver la fiesta que vamos a hacer cuando cumpla 28 años de matrimonio y algo más. Claro, qué bueno. Perdón, ¿y hay una fórmula para, por ejemplo, que la gente salga contenta, feliz y charachera del Teatro Tronador todas las noches con respecto al espectáculo que están haciendo ustedes? Sí, yo creo que sí, que del Tronador salen muy divertidos porque nosotros nos divertimos mucho también. Entonces eso pasa, y el texto es muy divertido y tiene mucho que ver con la televisión, pero es más picante. Ustedes saben, necesitamos, o necesito, por mejor decir, dos secretarias. Ajá. Ah, las secretarias. Me gustaría saber quiénes podrían ser, por ejemplo... Lo que necesito es un profesor de locución. Cornichelli, ya quiero un profesor de locución que puede ser el muñeco que lo encanta. Yo quiero ser la secretaria de enseñar muñeco. Olvídate del muñeco que es mío, mira qué lindo con esta camisita. Qué muñeco grande. Perdón que estamos en el aire, en una hora no está apropiada para esas cosas porque de pronto uno se pone muy nervioso. Bueno, ustedes que aparte de ser bellísimas, están bellísimas en la obra todas las noches, creo que sobre el final no solo ustedes dos, sino nosotros cinco, vamos a cantar algo que le pertenece a Cacho Castaño. Y le pasa todo, queda en casa. ¿Cómo no? ¿Eh? Con ustedes, Abba. Un, dos, tres, ya. Negro y amarillo, negro y amarillo, gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira.